Música Tu misericordia es mejor que la vida Tu misericordia es mejor que la vida Mis labios te alabarán y así en mi vida te bendeciré En tu nombre mis manos alzaré Alzaré mis manos en tu nombre Señor Alzaré mis manos en tu nombre Señor Mis labios te alabarán y así en mi vida te bendeciré En tu nombre mis manos alzaré Aleluya Gloria a tu nombre Señor Tu misericordia es mejor que la vida Tu misericordia es mejor que la vida Mis labios te alabarán y así en mi vida te bendeciré En tu nombre mis manos alzaré Alzaré mis manos en tu nombre Señor Alzaré mis manos en tu nombre Señor Mis labios te alabarán y así en mi vida te bendeciré En tu nombre mis manos alzaré La Biblia Alzaré mis manos en tu nombre Señor Gracias.